Otra partida más de los juegos del hambre A ver que tal Que tal sale aquí la partida con Cazador Vamos rápido, rápido Rapidinho A por madera santa Madera santa Lelelelele Molto bene, molto bene Venga Madrita aquí La cajita y los palitos, vámonos Esto aquí, 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 aquí Y aquí Y esto aquí, aquí Venga Más maderita santa Para parar a esos cabrones Esto aquí, perfecto Eh, venga, más Necesito mucha para ganar aquí Necesito mucha Ahí A ver, gente, 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 gente Por aquí hay uno Vamos a seguir a este por aquí Teren, teren, teren Mira, otro, venga, vamos a por este Vamos a por el fistro y sus flechas Vamos, muere Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, nos ha empanado Nos empana, nos empana Muere Perfecto, muerto Oh, que me está quitando vida Algo me está quitando vida Debe ser las hierbas Oh Y este se ha encerrado aquí Muy bien Muere, 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 muere Perfecto, sin kit Uy, que susto, coño Joder No, 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 no No, 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 no Muere Que me mata, me mata Uf Madre mía 64 Tengo equipo Venga, bien Joder, la vaca Tengo equipo Y aquí me voy a hacer la piedra La spa de piedra A ver 64 Sigue igual Sigue igual ahí El tío como empanado Muy bien Se estará haciendo también un desto de piedra A ver Vale, 52 Venga, vamos rápido Vamos rápido Venga, que hemos empezado bien la partida Matando bastante gente Uy, mierda Rompiendo Piedras con el arbolito Hay lava por aquí Suena lava Vale, tenemos la espadita Muy bien Eh, mira Sigue el tío ese por ahí Vamos a ver si podemos pillarlo bajo tierra Joder Tengo carteles, eh Vale, perfecto Vamos 52 50 y pico Kenon Kenon Muy bien Por aquí Venga A disparar ahí Venga, bimba Joder Está difícil disparar entre medio de ahí Bien Vale, vamos a por este ¿Qué coño es este? Vale, está siguiendo otro Muy bien Oh Cuánta cosa había ahí por ahí Venga, 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 venga Vale Joder Mierda, tío Vamos a ver Venga, vamos ¿Dónde estás, cabrillo? Por aquí me sale el armin este Vale, aquí Stone kit Míralo Míralo En Pakifistro es furtivo Es furtivo Es furtivo Será chunguillo Muere Muere, muere, muere Eh, no, no, no No te me la hagáis ahora No, tío Mierda, ¿dónde estás? ¿De coño estás? Míralo aquí Venga Muere 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 No, tío ¿Pero cómo cojones pasa, tío? Está la puta madera, nen Mierda, tío Bueno, ¿qué? ¿Muere, no muere? Vale, bien, perfecto Me ha dejado uno de vida Me cago en la leche, tío El armin ese sigue ahí empanado Perfecto Vámonos para aquí a recuperar vida Vamos a esperar por aquí A recuperar la vidita A ver qué Esto es con protección Esto no Eh, zapatitos, bien Ahí iré a por el armin ese Está mejor A ver qué coño hace bajo tierra A lo mejor ha encontrado hierro o algo Y podemos hacernos una espalda de hierro Aunque hay bastante gente Madre mía A ver Vale, veo el nombre ahí Veo el nombre, veo el nombre Ahí va Veo el nombre Bajo tierra Vale, desde aquí Tengo el pico, perfecto Ahí va La puta que los parió Está lleno de obsidiana Ah, por aquí Ay, te pillé Ahora sí Ahora sí Mira, lo está empanado, tío Muere, muere, muere No, no te me la quejes Joder No, tío Joder Muere, 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 muere Muere, muere Muere, cojones Bien Ni hierro ni pollas El tío está aquí Haciendo el tonto Muy bien Más que perfecto Venga Ahí Eh, que es lo mismo Madre mía Se rompen más las de oro Pero bueno No sé Como que queda más chulo Aunque protege lo mismo, creo O incluso menos No sé A ver ¿Por dónde era esto? Vale, para allí Eh, minero Ciento y pico Madre mía ¡Hoy va! ¡Hoy va! Foixitas Bien Vamos a ver Vamos a ver Dónde están Minero y Master Johnny No sé si son team Pero están muy juntos Están al ladito Así que Yo diría que son team Si no se matan aún Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Vamos Pero imita Ahí estamos Te, que, 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 que ¿Dónde estarás? Para allí Vamos a pegar un saltito Para allí ¡No! ¡Madre mía, tío! Muy bien Como me encanta Que pegas el sprint Y salta normal Como si no hubieses corrido Es que es increíble, tío Banda hijo de puta, tío El Minecraft este A ver ahora Venga, bien Coño Por fin Por fin 64 Vamos Joder, tío ¿Están quietos o qué? Más caminito Vamos para allí Minero Vale, este está solo ya, entonces Porque ha muerto el Master Johnny ese A ver A ver No veo el nombre, tío ¡Hoy va! Venga, el spawn ¡Hostias! Que aparecemos aquí Aparecemos aquí Me cago en la leche Me han envenenado Me han envenenado Tapo por aquí Que no pase ni Dios Que se coman al paladín Venga, sí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Voy a recuperar vida Muy bien Tú no pasas por ahí, cabrón ¡Hoy va! Putada, tío Me ha salto aquí El venenito La peña aquí Todo emocionado con el veneno Y está por aquí el paladín Dando vueltas Buscando a la gente Se ha metido Poción de velocidad Porque va todo chutao Vale, aquí Vámonos ¡Vámonos! Vámonos 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 A ver si salta El spawn fuera o algo Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Hoy va! Que ha salto aquí el spawn ahora ¿Qué es esto? ¿El de un minuto? Puedo la tomar por culo Van a estar todos corriendo Y yo paso de morir Entonces Si van a salir todos corriendo Y va a pasar el minuto Paso de nada Mira, a ver si Voy a matar este aquí Me ha venido el paladín Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Me va a venir seguro Mira ese ahí ¡Joder! ¡Qué flojo! Tira la puta flecha ahora ¡Hasta la puta! ¡Vaya para el agua! Que vengan Que se tiren al agua Ya va Por nada No viene ni Dios aquí Ahí va Ayúdame Luego Ayúdame ¡Huy va! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Venga, venga ¡Huy va! ¡Sat! Calla el agua Vamos a por él ¡Venga! Vamos a por... ¡Me cago en la leche, tío! Joder, ¿qué es esto? Spawn tras spawn Joder ¿Cuántos quedamos? Muere Muere Vale, con fuego, muy bien Pues muy bien, quedamos tres, venga A ver si viene para aquí Y me tira el agua Y voy a por él No viene, ¿no? Estoy aquí ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Vienes? ¿No vienes? Hola ¿Qué tal luego, fistro? Ya me ha visto, ya me ha visto Vengamos Se le quitará lo del fuego también A ver si se tira Si tira o no se tira, tío Ahí estamos Venga, ven Me cago en la leche Por nada, tío Venga, otro Spambo Ahora sí que estamos encerrados Vamos a intentar matarlo Vamos a intentar matarlo Muere, 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 muere No, 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 no No, 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 no No Me mata, me mata Me mataron Me mataron Bye 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 bye